Argentina, si vamos a hablar de la situación para aclarar qué fue lo que sucedió. Varios factores, atención. Primero, es que la empresa informa hoy, ya con los números en la mano, que habitualmente para esta época de vacaciones de invierno viajan 25.000 pasajeros, cuando esta vez se fueron 35.000 personas, que tampoco ayudó el tiempo en las zonas como Bariloche, Chapelco, Iguazú. Bueno, hubo inclemencias del tiempo que obligaron también a suspender y a reprogramar varios vuelos. Ya tenemos dos factores, la cantidad de gente que sobrepasó, más del 100% vendido, el factor climático, bueno, se sumaron también repercusiones de conflictos gremiales con los controladores aéreos y un quite de colaboración de los pilotos de Austral. Hay que destacar también, esto lo hace la empresa en un comunicado, que el resto de los empleados colaboraron para poder subsanar lo más rápido posible esta situación. ¿Cuál es la situación hoy en Aerolíneas Argentinas? Actualmente la operación se encuentra normalizada, no existe ninguna restricción, más allá de la plena ocupación de algunos vuelos. Si uno intenta sacar un vuelo para las próximas semanas, bueno, puede que no encuentre, pero esto es, porque la verdad que la gente está volando a todo el país, pero no hay ningún otro tipo de inconveniente. Ya está solucionado, se siguen reprogramando vuelos, porque la verdad que se vieron sobrepasados. Lo más importante es la cantidad de pasajeros, que ya te digo, fueron 35.000. No solamente nos ocupamos acá de la seguridad vial por tierra, sino también de la aérea. Todos los frentes, todos los frentes. Exactamente. Y hay un frente muy importante en lo que es el calendario electoral de este año.